Ya, empezamos, razonamiento matemático, semana 1, cuaderno, semana 1, la flecha, 11-03, que en paz descanse del 24. ¡Propósito! ¡Ay, sí! ¡Resolver problemas con conjuntos! ¡Hola! ¡Hola, bebé! Ya, con conjuntos. ¡Ya! El título es conjuntos. ¡Vamos, hijitos lindos! ¡Por favor, no voy a esperar! Va a faltar tiempo para su ECA. Sí, hoy ya está programada su ECA. Atento, por favor, hijitos. Voy a acelerar. A ver, a ver, a ver. A ver, al cine. Ya. Atentos, hijitos lindos. Aquí hay un grupo de números que están entre 5 y 10. ¿Quiénes son? 6, 7, 8, 9. Nadie más. Nadie más, nadie más. Nadie más. Que en paz descansen los demás. ¿Ok? Ahora mira, Sasuke, aquí vamos a recurrir a la inteligencia. Ok. Si has dejado tu cerebro en tu almohada, aquí te pueden prestar, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Reemplazas el número 6 Aquí, ya, reemplazas Y aquí te dice sumando más 4 ¿Cuánto es? Es 10 El primer número es 10 Esa es la respuesta, ve Así de fácil Ahora, claro Reemplazas Ahora el número 7 Más 4, 11 Reemplazas el 8 Más 4, 12 13 Y nada más Esta es la respuesta Así de fácil Ya Dice la suma a los elementos del conjunto Ay, ay, ay A propósito, he hecho para que me corrija A su compañero Ay, ay, ay ¿Cómo no? Ay, ay, ay Me está pidiendo la suma 46 Ya Ahora ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Hijitos Ya Está bien Pueden estar con la amiguita El amiguito Pero Cuando explico Ahí sí Ahí sí Concentra tu desayuno Cena, almuerzo Y mucha concentración Para aprender Ya, hijitos Ya A ver Nuevamente aquí el saludo El saludo Eh Existe un número Elevado al cuadrado Más 1 Y ese número Debe pertenecer a los números enteros Esto ya expliqué Estamos de acuerdo La condición es que ese número Tiene que ser mayor de 3 Y menor de 8 ¿Qué número serán? 4 5 6 7 7 Ok Ahora Aquí sí Por favor Quiero que piensen Quiero que piensen Ok Mira Primero reemplaza mentalmente el 4 aquí Ok Lo elevas 4 al cuadrado 6 6 6 7 7 Sí Mira mire Ahí arriba dice hasta 8 7 Acá dice 9 A ver papi Te metes A ver Oye Si Acá me creo que está mal eso Acá dice de 4 hasta 9 A ver Voy a chequear ya Un ratito papi A ver papi Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Gracias de InRolf Ya Ahora sí Lo correcto es este Listo Atención por favor 16 Me había equivocado Es que Es una alumna me estresa Me estresa No estoy más ilusionado Con tu corazón no me hable Ya A ver hijitos lindos Ahora sí Aquí el saludo es Un número Existe un número Que elevado al cuadrado Más uno Ese número debe pertenecer A los números enteros Tal que el número está De mayor de 4 Menor que 9 ¿Quiénes son? 5 6 7 8 Dice El 4 Y el 4 Claro Cuando hay rayita El 4 Ingresa a jugar El 4 Ingresa a jugar Ok Ah profe Entonces También en el caso Del 9 Si hubiera rayita El 9 Entraría a jugar Claro Pero como no hay No entra Ya Ahora sí Acá ya está más inteligente ¿No? Por favor Ya Ahora Reemplazamos En vez de X Reemplazo 4 16 17 Más uno 17 Ya Ahí está Reemplazo el 5 Al cuadrado 25 Más uno 26 Ah no no Vuelve rápido 37 37 37 50 Dime ¿Por qué? ¿Por qué? El de X 2 es 4 Este 4 Pero reemplazamos Este 4 Este 4 Este 4 4 al cuadrado Sale 16 16 Más uno 17 O sea Digamos profe Digamos La posición es El cuadrado acá Profe Pero si digamos Acá en vez El 4 Sería 6 También Esto sería 36 Acá está el 6 36 Ah ya 36 Más uno 37 Ya me salió Ya Ahora si Continuamos Ahora reemplazo El 7 7 al cuadrado 50 8 65 65 65 Riente Ya Antes que Yron me corrija Profe Dice Ah no dice La suma Ayaya Ayaya La respuesta Entonces ya no salió Esta es la respuesta Claro, estamos sumando uno acá Dime, dime, te escucho Es que sabes por qué no lo vas a usar Que dice por extensión No sumas Hijito lindo, recuerden por extensión Se enumera uno a uno sus elementos Eso es extensión Entonces ya lo vamos a entender Esa es extensión Comprensión es lo que ahorita está así expresado En números, todo esto es comprensión Salud, salud, salud Muy bien, ya estamos entendiendo Esa es comprensión A ver hijo, vamos aquí, escúchame Ya Miren, hijitos lindos Aquí dice que este conjunto A Es unitario Hay una condición Entonces significa que el conjunto A Que estoy dibujando aquí Tiene un solo elemento Y ese elemento es este de acá Este, ¿ves? Es el elemento Trece Ahora te pregunto Si vuelvo a colocar aquí trece Si vuelvo a colocar aquí trece ¿Sigue siendo unitario? Por supuesto que sí Se está repitiendo el trece Ah, o sea, profe Si pones uno pero diferente Ya no es unitario Ya no es unitario El único elemento que se está repitiendo es Trece Ahora Aquí viene la trampa que te quiere hacer Llorar Escúchame Lo que dice acá Que ese trece Le está disfrazando Este trece Le está disfrazando con esta expresión O sea, que al trece Al trece Este trece de acá Le está cambiando ¿Con qué expresión? Dos n Con dos n más Uno Pero En el fondo Tú sabes que esto sigue siendo Trece Igualito Acá hay otra trampa Este trece También lo está cambiando Con esta expresión M menos n M menos n Ya Pero en el fondo Tú sabes que toda esa expresión Sigue siendo Trece ¿Por qué, profesor? Porque es unitario Y el único que se repite Es el trece ¿Estamos bien hasta ahí? Sí ¿No hay pregunta? Ok, ya Entonces le voy a expresar Que este dos n Más uno Es igual a Trece ¿Estamos bien? Ya De aquí sí Ecuación, hijito lindo El uno pasa a restar ¿Cuánto sale? Doce Doce El número dos pasa a dividir Seis Seis Ya encontré que n vale seis Entonces Yo puedo reemplazar aquí Seis ¿Estamos bien? Ya Ahora escucha, mijito lindo Precioso Acá M menos seis ¿Igual a qué? Trece Trece A todos ganaste en su cara pelada Ya Ahora este Menos seis ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto es la suma? Trece Tú sí sabes Ya Ya tengo el valor de n El valor de m ¿Qué te pide hallar? M menos veinticinco Acá M más n Ya Dime, dime Sale trece Claro Sale trece creo Hallando M más n Que sería Seis Más diecinueve Y ese es igual a Veinticinco Veinticinco Es la respuesta Ya Mira que es fácil Está bueno Está bueno Ya A ver Me estresa A ver Escuchen Hijitos lindos Preciosos Aquí hay una expresión Que dice Los conjuntos son Iguales Ya Entonces mira Voy a dibujarlo Para que me puedas entender A ver A ver Un favorcito Ya Un favor Al que está hablando Jugando mejor Lo saco del salón Después lloramos con sus padres Ya Mira El conjunto A Tiene dos elementos Tiene el elemento X más siete Y tiene el elemento Seis ¿Estamos bien? Ya Ahora Aquí viene el detalle El detalle Mira Como dice que son iguales O sea que son iguales Significa que B También deberá tener X más siete Y también deberá tener seis ¿Por qué profesor? Porque dice son iguales ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Ya Pero Aquí viene la trampa 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 ¿Cuál trampa? Este seis Lo están disfrazando Con esta expresión Ah ya O sea que ese seis Lo están disfrazando ¿Con qué expresión? Y más doce Ajá Con y más doce Con y más doce Ah Ah ya Trampa 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 Este x más siete Lo están disfrazando ¿Con qué expresión? Con doce Con doce Ah Ahí está A ver Y esa pulga Ah ya Ustedes han empezado a decir Ah Ya Entonces Como son iguales Lo voy a resolver Como ecuacuación ¿Cómo? Este x más siete Debe ser igual Al doce Que han disfrazado Ah ya De donde el siete Pasa a restar Dime tú Cinco Despertó el amigo Listo So So Ya Ahora Esta otra expresión Que seis Va a ser igual A ye Más doce Más doce Doce Princesita Acá está Ah más doce No Ya 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 Más dos Perdón Por eso te estresas Me confundes Me estresas Ay si Cómo no Ay si Cómo no A propósito Fallo Para ver Quien está atento Ay Regín Cómo No Ya No me tienen paciencia Ya Ahora sí Dos Eh Dos Pasa aquí Cuatro Ya Listo Ya encontré X Ya encontré Y Ah Me está pidiendo Multiplicación Porque el puntito Significa Multiplicación Ya Entonces voy a multiplicar Veinte 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 La respuesta La respuesta es veinte Ya Copiation La pizarre Ya Hay nomás Hijitos Ya A ver Aquí me dice Me dice Los conjuntos Son unitarios O sea que tienen Un solo elemento El conjunto A El único elemento Que tiene es Doce Aquí se vuelve A repetir Este doce Sigue siendo uno ¿Estamos bien? Ya El conjunto B De De bueno Bueno El único elemento Es Cuatro Sigue repitiéndose El cuatro Ahí siguen siendo unitarios ¿Estamos bien Hijitos Lindos? Sí Viene acá La trampa La trampa Ya hay Tramposos Son algunos ejercicios De matemáticas El doce Es reemplazado Con Gracias Misita Lindo Tú sí Misita Ocho más Cuatro Ocho más Cuatro Claro El doce Reemplazado Con Cuatro A más B ¿Estamos bien? Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Este cuatro He reemplazado Con qué Con A menos B Ya Muy bien Atienda Por favor Bebes Ya Ya Ahora Lo que tengo que hacer Es encontrar Los valores Expresando De esta Manera A ver Primero Este A más B Es igual A Doce ¿Estamos bien? Sí Segundo Este A menos B Es igual A Cuatro ¿Estamos bien Tigres? Ya Ahora Una forma De resolver Esto El año Pasado Se ha enseñado Cuando hacíamos Ecuacuaciones Hacia abajo B menos B Se van Para su casa A más A Dos A Doce Más Cuatro Dieciséis El dos Pasa Dividir A Sale Ocho Correcto Ya Ahora Amigo 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 Ya A ver Vamos a ver Ya Pulpín Esta ¿Cuánto vale? Ocho Mira Si yo reemplazo Si yo reemplazo En vez de esa A Reemplazo Con ocho Aquí Ya Entonces Yo puedo hacer Una ecuación Ahí A ver Por favor Si Atiendan Hijito Lindo Precioso La ecuación La ecuación Que puedo hacer Es así Que Ocho Más B Es igual A Dos Estamos bien Hijitos Lindos Y B Es igual A Cuatro Ya Ya Tengo El valor De A Ya Tengo El valor De B ¿Qué me pide Achar? Si lo confundo Sabes Unitario Aquí ¿No? Aquí Aquí Muy bien Y ya lo habían sacado Aquí Sí Nosotros ya lo sacamos Ocho al cuadrado Más Cuatro al cuadrado Wow No se nota No se nota No, ya, ya Lo voy a hacer Al costalillo Porque ese Bebé ¿Dónde? En mi cara Oye, ya, ya Tú estás empezando En tu cara Dicho Ya, ya, ya A mí pues Sesenta y cuatro Más Dieciséis Sí, hijito Y sale Ochenta Esa es la respuesta Copien 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 Lindo Preciosos Este tema Tapapa Es tan fácil Atentos Ya A ver, hijitos Lindo Preciosos Miren aquí Miren aquí Miren aquí Esta N de A Significa ¿Cuántos elementos Tiene el conjunto A? Aquí El conjunto A Un favorcito Hijitos Es todo lo que estoy Pintando Esto Todo este Círculo Que estoy pintando Así de feo Es el conjunto A Y dice Debe haber Veintitrés Por eso aquí Señala Veintitrés Si ahí debe Haber Veintitrés Aquí hay Trece Aquí en lo que estoy Pintando Hay trece ¿Quién se da cuenta Por qué? Diez con cinco Claro Porque estos dos Deben sumar Veintitrés Allá Ahora La cantidad De elementos En B Dice Debe ser Veinticinco Entonces Mira Voy a pintarlo De otro color Para que no te des cuenta Para que te des cuenta Mejor Claro Entonces Todo esto Vale Veinticinco Entonces Debe ser aquí Quince Quince Anda nomás Tesorito Ya Entonces Ahora 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 Escúchame Lo que aquí Está indicando Que La intersección Es lo que está Aquí al centro Diez Diez Eso vale Diez Ahora H Escúchame Esto B menos A A va a robar a B A se va a quitar Entonces Como que todo esto Se convierte Un ratito Por favor Atiendan Por favor Atiendan Como que todo esto Vale Desaparece Desaparece ¿Por qué? Porque A se va A roba Entonces Si A desaparece ¿Qué es lo único Que está quedando? Quince Quince Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Ya terminé la cita Ah 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 Hay cinco que no saben No No conocen la cita ¿Sabes por qué? Están fuera Ajá Este no es sumado Profe Y me ha salido Y me ha salido cuarenta y cinco Y dice que hay cincuenta Ajá Entonces para que llegue a cincuenta A cinco le tienes que sumar cinco Y entonces hay cincuenta personas Claro Entonces Dime una respuesta ¿Por qué este se va? ¿Por qué se va? El robo Porque es menos acá Cuando es menos quita Pero Quita Vamos a ver ¿Cómo puedes saber? ¿Por qué menos se va? Ah El que quita es el que está A ese lado A ver O sea El que está a este lado Se desaparece Ah Ya Ya Ah 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 Dime Ah ¿Por qué se lo lleva? Ah Ahorita voy a explicar Papito Ahorita voy a explicar Ahorita voy a explicar Ahorita voy a explicar Ahorita voy a explicar Dime Dime Ya Acá se le quita Y el tenso Acá por pizarrita Porque todo el conjunto se va Ya Ahorita voy a explicar A ver A ver Ya Un ratito Hijitos lindos Preciosos Ya Mientras van copiando En la pizarrita Voy a explicar Esa expresión Por qué se va Un ratito Ya A ver Hijitos lindos Preciosos Escuchen Escúchame Ya A ver Conjunto Como se resuelve Mira De un grupo De 50 personas Escúchame Escúchame Mi hijito lindo 50 personas Es el total Escúchame 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 Un ratito Un ratito Esa loca Digo Ese amigo A ver A ver A ver 50 50 Esto es Lo que estoy Ahorita Pintando de rosado O sea Que todo esto Que están adentro Debe ser Estamos bien Hasta Hijitos 50 Ok Ya A ver Escuchen Aura Aura A que me dice A ver A ver Atiende Por favor Hijito No me haga renegar 28 Conocen Are Kipa Escúchame 28 Es Este conjunto Que voy a pintar Ahorita Un favorcito Por favor Por favor Este que estoy Anda nomás Chiquito Vale rápido No No Porque 28 Menos 32 Porque en aquí hay una X Y esos son de los que no han ido Ajá 28 Menos 32 Ya princesito lindo Déjeme explicar Ya te soyito Gracias Está súper 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 Ya Entonces mira Mira Lo que acabo de pintar Es 28 Ese es cierto Porque 13 más 15 Da 28 Hasta ahí Estamos bien Esos son los que conocen Are Kipa Un favorcito Hijitos Atiendan Ahora Aquí hay otra expresión Escúchame Eh 32 Conocen Trujillo O sea que Trujillo ¿Cuántos son? 32 Entonces voy a pintar Ahora lo que son Trujillo Los Trujianos Los Trujianos Mira lo que estoy pintando Son los Trujianos Si ahí está sumado Acá lo que estoy pintando Son los Trujianos Mira Que son 32 Estamos bien hasta ahí Ya Ahora El detalle El detalle Está aquí Mucha atención Hijitos Lindo Preciosos 15 Ambas ciudades Y donde están Esos 15 Pozoj Al medio Ya Los 15 están aquí Mira, mira, mira Mira Shhh Los 15 están aquí Mira, mira Mira Los 15 están aquí Y todos esos El 13 El 15 Y el 7 Se suman Y la risa Pero también está aquí Perfecto Ahora, ahora, ahora Escucha, escucha Escucha La ecuación es esta La ecuación es esta Este 13 Un ratito Lo voy a hacer más del ladito Un ratito Shhh Ese de 13 Y a más este 15 Y a más este 15 Allá Más este 17 Allá Más este X Recuerda que todo eso es igual a qué? A 50 Entonces lo resuelvo como ecuación Todo esto es humo Vamos Habla 45 Super mi amigo Ves Al toque El 45 ¿Cómo pasa? Sin corriente Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Ahí está Tecnicamente Este tema Ahí está Pan comido Pero si estamos de Venezuela Va a ser un complicado Ya que todo Dejen pasar a los venezolanos Dime Dime Alcanzar Ya A ver hijitos Lindo preciosos Mira En un salón de clases Son 80 Gremlins Digo 80 estudiantes A ver Ya, ya 80 80 80 Lindo niños preciosos Gorditos y bonitos 80 Gorditos y bonitos Ya 60 A prueba física Aquí están los 60 Que aprueban física 50 Matemática Aquí está Ya ¿Cuántos alumnos Aprueban ambos cursos? Ya Recuerda A ver hijitos lindos Recuerda que Ambos Ambos Están aquí al centro Estos que están aquí al centro ¿Cuántos son? Ambos ¿Está bien? Ya ¿Se borró? ¿Y cuántos son? Ese borró Ya ¿Cuántos son estos que son ambos? No sabemos Porque la pregunta dice ¿Cuántos aprueban ambos? Por eso le colocamos ahí la variable X ¿Estamos bien tigres? Por eso colocamos ahí la variable X Ya 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 Ahora La forma de resolver es así Aquí se resta 60 menos X Y aquí 50 menos X Ahí te voy a explicar papá 50 menos X ¿Cuántos aprueban los dos cursos? Entonces mira Esto se resuelve como ecuación Escucha Aquí lo colocamos 60 menos X A ver, a ver Atiende por favor hijo Más Este del medio que es X Más 50 menos X Ya Y es igual a cuánto? 80 A 80 De aquí Si tú miras bien X con X se van Desaparece Entonces Te va a quedar 50 más 60 110 menos X Igual a 80 Ya Ahora El X pasa aquí sumando Y el 80 pasa al otro lado restando ¿Cuánto es? 30 30 30 es igual a X Esa es la respuesta Una salida señores De que acá yo sumo estos dos 9 Atento por favor Ya Miren La número 9 De un grupo de 40 personas Esos están aquí 40 15 No estudian ni trabajan ¿Dónde están esos 15? Aquí No estudian ni trabajan Ya 10 Son bajos 10 Estudian Aquí están los 10 Que estudian Tres Estudian y trabajan Aquí al medio Correcto ¿Cuánto Realizan solo una de las dos actividades? Ya A ver A ver al cine Primero necesito hallar esta cantidad ¿Cómo? Sumando Mira 7 Más 3 Más X Más 15 Vagos Es igual a 40 Ya Entonces Estoy sumando 10 Más 15 25 Ese 25 Va a pasar a restar 15 Ya Entonces Aquí son 15 La pregunta ¿Cuándo realizan solo una de las dos actividades? Los que son solo 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 Voy a pintarlo ahorita para que te des cuenta A ver Este es solo Solo Este es solo ¿Ves? ¿Cuánto es? 7 7 Este también es solo Este también es solo ¿Cuánto es? 15 Entonces para la respuesta ¿Qué tengo que hacer? Sumar 10 7 Más 15 15 La respuesta será 22 22 Esa es la respuesta ¿Ya? Esa es la respuesta Ya Ya Bien Ahora sí, hijito lindo, precioso La tereita Ya La página mil ¿Cómo que la página mil? La tereita La tereita Ya Ya, ya, ya A ver, a ver, a ver Ya Ahí nomás, hijito Tarea 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 De la página 6 Y 7 Y 7 Pero hasta el 9 nomás Dime, dime ¿No me enviaran el solucionario? Claro, claro Sí Sí voy a enviar solucionario No se preocupen Ya Ya A ver, a ver, a ver Anoten ahí Anoten, anoten Tarea Página 6 y 7 Ya Ya Y digo Lo justo Que sea todo Porque voy a enviar solucionario Que sea todo ¿Ya? Listo Pueden salir a su recreo Ohhhh Es la número 9 Sí En la número 9